Hola, yo soy el doctor Manuel Ventura González, cirujano plástico, estético y reconstructivo, graduado en cirugía plástica en la Escuela de San Pablo, en el Instituto de Pablo Mateo Santana, San Bernardo do Campo. Estamos aquí ahora mismo en el Centro de Cirugía Médica y especialidades, planteando aquí un proyecto de hacer cirugía plástica, estética y reconstructiva. Aquí nos han recibido con una amable cordialidad y nos hemos dado cuenta de que estamos en presencia de un gran centro médico equipado con los mejores equipos de aparatos y tecnología de punta que no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del país, a ningún gran centro del país. Yo pienso que este centro nos brinda a nosotros un marco de seguridad para no trabajar y brindar al paciente la garantía óptima y seguridad máxima con todo eso que yo creo ahorita de tecnología y el grado de seguridad. Pero además de eso, también contamos con este centro con una característica de un hostelería excelente, con los mejores servicios y la presencia de la señora Clara que nos permite a nosotros, que esos pacientes que nosotros veremos, den las mejores manos y un servicio óptimo para el médico. Doctor, ¿cuáles son las partes del cuerpo específicamente? ¿Son las que usted podría hacer cirugía plástica, estética o reconstructiva? Bueno, prácticamente uno actúa sobre toda la parte del cuerpo humano, pero principalmente los objetivos que uno con más frecuencia opera son los senos de las mujeres, clase de reducción de seno, aumento de seno, levantamiento de seno. Al mismo tiempo también tenemos la lipoaspiración que es un procedimiento que consiste en traer grasa en determinada área del cuerpo y dar un contorno más natural al paciente. Digo la palabra natural porque la cirugía debe ser llevar al paciente a la naturalidad, no cambiarlo ni deformarlo, para que el paciente no aparente, no aparezca como que fue operado, sino hacer procedimientos lo más natural posible. Otra área es la barriga o el abdomen, cuando esos abdomen después de mujeres tienen más de tres partos, tres varazos entrepartos o cesáreas, esos abdomen quedan en condiciones muy deplorables, donde la paciente tiene, se siente un poco deprimida y cosas de eso. Esta cirugía consigue uno sufrirle su autoestima, mejorarle su figura y sentirse otra persona normal. Otra parte de los musos, no también área que nosotros enfocamos, la espalda, y algo muy importante que es de primer, bueno de primera, que amerita un gran perfeccionamiento, es la cirugía de cara. En la cirugía de cara nosotros tenemos los levantamientos frontales, que tienen un sobrenombre ingles, disting frontal, levantamiento cérvico-facial, toda esta parte media de la cara y el cuello se estira y se levanta. También tenemos la cirugía de los párpados, que dicen blefa o plastil, la cirugía de la nariz, donde uno corrige algunas deformidades de la nariz y hace correcciones estéticas, tanto estéticas como reconstructivas. Otra cirugía que se ubica en el área de la cara, es la cirugía de la oreja, principalmente en aquellas personas que tienen orejas prominentes, que son orejas muy avanzadas, que se notan mucho, que dicen también orejas de elefante, orejas, básicamente son los epítetos que se les adquieren a estos niños y con una corrección sencilla, estos niños pueden recuperar su autoestima. Básicamente esos son los procedimientos que uno realiza en la cara. Ah, y los otros procedimientos, que uno se los va, en la medida que uno va viendo los pacientes, y los va examinando, para determinar quién lo necesita y qué se le puede hacer. Doctor, ¿desde cuándo estaría disponible ese servicio aquí en la ciudad de Pantino, en este centro médico? No, ya estamos, ya comenzamos, hoy el primer miércoles, nos vamos a ir los miércoles de cuatro a seis de la tarde, empezamos también los procedimientos quirúrgicos, hacer los miércoles, y en la medida que va creciendo la demanda, nosotros vamos a ir aumentando nuestra presencia en este centro. Yo creo que es un centro muy acogedor, yo creo que la cirugía práctica, en este centro adquiere una gran notoriedad. Actualmente, ¿en cuál centro o cuáles centros está usted ejerciendo esa sabiduría que usted tiene, ese estudio? Bueno, yo trabajo en el centro de materia infantil de San Francisco de Manjolín, también ejercemos y operamos en CECIPLAT, una clínica de cirugía práctica, centro de cirugía práctica basada en el CIVA. También operamos en Corazones Unidos, en Santo Domingo, y ya vamos a comenzar de lleno aquí en este centro. El paciente siempre quiere saber lo que quiere. Cuando viene un paciente que quiere algo específico, ¿usted se limita a hacer lo que él quiere, o usted hace una recomendación específica y hace más o menos un intermedio a lo que usted quiere? Bueno, generalmente uno lo que hace inicialmente examina el paciente. Una evaluación. Una evaluación. Determina lo que se le puede hacer. Hay veces lo que se le debe hacer, vino la pregunta. Pero hay veces que ese paciente no quiere, no quiere hacer eso que se le debe hacer y uno busca algo cercano a eso para aconsejarlo, pero con la condición de decirle al paciente siempre que lo que él necesita es el procedimiento, como uno le decía inicialmente. Un ejemplo de eso. Vienen pacientes con una barrilla un poquito grande, una dos, me digo barrilla para que no quiera. Pronunciada. Pronunciada. Uno le propone hacer la cirugía donde se puede ver mucho mejor y el paciente no quiere la cirugía, simplemente porque no tiene la cicatriz. Entonces uno le propone hacerle una lipo, en caso de una calma intermedia, una lipoaspiración de la barriga, se va a sentir un poco mejor, va a disminuir el volumen, pero la calidad del abdomen no va a ser la misma que con la cirugía. Entonces ahí te busca un intermedio, conversa con el paciente. Yo creo que la conversación y la información y la aclaración es uno de los puntos claves de nuestra especialidad. Y creo que de todas especialidades. Profesional, médico debe explicar al paciente, hablar con el paciente, detallar de su cosa. A la gente le gusta que le hable, que le ponga la mano, que lo examine, que lo evalúe, que le diga lo que ellos necesitan, las diferentes alternativas. En el caso mío, doctor, que yo me siento bien así como estoy. Pero si yo le digo a usted, doctor, como usted me hace un descuentico, yo quiero mejorar mi figura. Usted también me estudia y podría mejorarla. Claro, claro. Primero oímos sus preocupaciones. ¿Qué es lo que le preocupa inicialmente? Yo le pregunto a usted si yo soy paciente, yo soy médico. Yo le hago una historia clínica, modelo a ser todo médico. Y donde se toma los datos personales, problemas de enfermedades, de cirugía, si se ha hecho. Herencias. Herencias familiares, cosas de eso, de enfermedades. Entonces, cuando uno llega, hay un momento cuando le pregunta al paciente cuál es su problema. Y entonces, oye la preocupación del paciente. Bueno, yo me gustaría operarme de la oreja. Me dice la barriga, la cara, la nariz, la oreja. Entonces, después yo le digo que se va a hacer. Porque él no puede venir. No con el diagnóstico. Hay pacientes que vienen con el procedimiento. Yo creo que me haga una lipo. Wow. Vamos a explicarle. A ver si procede. Yo voy a examinarlo y si el procedimiento que va a una lipo es una lipo aplicación. Pero hay que examinarlo a ver si es ese procedimiento. Entonces, el paciente da sus preocupaciones, emite su queja. Entonces, uno cuando lo evalúa le dice, mire, usted tiene esto, esto, esto. Doctor, en lo económico, ¿usted cree que la comunidad de Pantino sería asequible para participar de cirugías? Sí, sí, sí. Y uno también, todo depende de los procedimientos que se le haga, la complejidad del procedimiento. Incluso hay procedimientos que nosotros los podemos abaratar mucho con cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria es, usted trata un paciente, ese paciente se opere en la mañana y ya después del mediodía está en la casa. Entonces, la cirugía abarata los costos. Entonces, permitiría un mayor volumen con menor precio. ¿Eso incluiría seguro, seguro médico? No, no incluye seguro. Igualmente, una persona que tenga un defecto, un trapo en la nariz, de varios años, de fractura y cosas de esas, debido de la nariz, puede hacer una cirugía reconstructiva, sería una genocratía reconstructiva, que perfectamente la podría conseguir un seguro. En otros países lo hacen. En otros países, yo espero que en unos años, como todo va evolucionando y va alcanzando la modernidad, aquí se consiga eso y sea más asequible. Creo que la cirugía aparte que en otros países es bastante asequible a la la gran mayoría. Entonces, doctor, concluyendo, ya lo tendríamos usted fijo los miércoles de cada mes aquí en el CESI ESMED. Sí, sí, ya todos los miércoles estamos aquí, aquí por adquirir información, la pueden tener compañía Gladys. Y, bueno, estaremos aquí siempre para darles el servicio que ustedes, que Fantino se merece, una comunidad jugante, trabajadora y muy bonita. Gracias, doctor. Gracias, doctor.